La temperatura de la Tierra no deja de aumentar. Crecen las sequías y las inundaciones. El deshielo es una amenaza global. 760 millones de personas viven hoy sin energía eléctrica. El 80% de la demanda energética proviene de combustibles fósiles que agotan los recursos. Mientras todo un planeta camina en negativo, un país se revela y dice tener la solución. Islandia. El poder de la Tierra.